Para este video, te recomiendo usar auriculares. Axel, ASMR. Hola amigos, bienvenidos a este canal de ASMR. En este video explicaré que es el ASMR de una forma fácil y de lo mejor posible para que entiendan. No les voy a decir científicamente que es el ASMR, ustedes lo pueden buscar. Sus siglas son ASMR. El ASMR formaría los tingles, que significan disparadores. ¿Qué es un tingle? Es un sonido, podemos decir que es un sonido, o puede ser de una manera visual, o auditiva, o visual, o hasta puede ser con un tacto. Lo que pasa es que tú escuchas el sonido, y ese sonido hace que te hormigue tu cabeza, o el cuero cabelludo, o hasta la columna, o cualquier parte de tu cuerpo. Te sientes relajado y es como se dice que es un orgasmo cerebral, pero los sonidos y las formas visuales te pueden hacer que llegues a tener mucho gusto, digamos, porque eso es lo que yo siento. Lo que tenemos aquí son los tipos de ASMR, el whisper, que significan susurros. Sería susurros, sería susurrar, casi todos los videos de ASMR están hechos de susurros, donde los que hacen los videos susurran en todo el video y aparte hacen otro tipo de sonidos. El susurro es algo que te relaja, y también puedes hacer sonidos con la boca, que se llama monzón, cualquier tipo de sonido con la boca. Vamos a continuar. Cringle, que significa arrugarse. Vamos a hacer como estos. Eso es lo que sería clínica, pero de qué forma encuentro sonidos más. Tenemos el tapping, que sería tocar dos callones. Se puede hacer con muchas superficies, tocar cualquier cosa, tocar y escuchar ese sonido. Seguimos. Seguimos. Tenemos el brushing, que sería cepillarse o cepillos. El sonido de algo cepillando. Puede ser algo como esto, o esto. Vamos a tomar los dos. Así podría ser. Y el scratch, que sería rascar. Y vemos este sonido. Aparte de esos, hay mucha cantidad de sonidos que no tienen nombre, pero les podemos poner un nombre también. Se podría hacer. Como... El sonido de una tijera. Aparte de esto, hay muchos que se llaman replace, que es como la tensión que yo te tiendo a ti, de una manera suave y relajante. Hay muchos como, digamos, ir al médico, abra sus ojos. Y todo ese tipo de sonidos se pueden hacer más. Entonces, a esto se le llama ASMR. Y con solo un objeto, se pueden hacer muchos sonidos relajantes para ti, que te gustaría. Lo que vamos a hacer en mi canal es explorar todos los sonidos que a mí me gustan y que a ti te pueden gustar. Para esto, necesitas escuchar siempre con auriculares, que se siga mejor. También hay el sonido que se llama binaural. Ese sonido te llega a la derecha o a la izquierda. Y es lo mejor, creanme. Y como les digo, como un objeto, se pueden hacer muchos sonidos. Como el tafe. Muy bien, amigos, eso ha sido todo. Si quieren explorar mi canal, pueden hacerlo. Y eso, iré subiendo videos, siempre. Son para relajarlos a ustedes. Y a mí también. Gracias por ver este video. Y espero que investigues qué es ASMR. Si es que tienes el ASMR, porque muy pocas personas tienen esto. Pero yo creo que todo les llega a relajar los sonidos. Bueno, eso ha sido por todo. Y muchas gracias.